Hola, muy buenas chicos y chicas, aquí MrNawel19 y hoy les traigo un nuevo juego, que en realidad no es nuevo, pero bueno, es nuevo en el canal, que es un juego que encabeza las listas de Steam, de los juegos gratis de Steam. Y bueno, simplemente quería traer este juego para innovar un poquito y probarlo, a ver qué tal. He echado unas pocas partidas simplemente para hacerme a los controles del juego y lo que es la dinámica y más o menos no perderme, o sea, no estar del todo descompensado, no sé cómo se diría, la puta madre, eso es lo que se dice. Bueno, para no estar del todo descompensado a nivel de otros jugadores, sé que esta partida va a salir mal, seguramente, pero no os preocupéis que si veo que me echáis mucha bronca por ser un manco, practicaré más, tranquilos. Bueno, como ya dije, este es un juego que es free to play en Steam, os recomiendo a todos que descarguéis Steam que estos juegos, la verdad que, uy, 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 estos juegos valen la pena, son recomendados, porque juega mucha gente, se lo descarga mucha gente y la verdad es que no está nada mal este juego. Uy, este sí, ah no, que es compañero. No está nada mal el juego, es frenético, ¿no? Es súper movido, es divertido también. Y por eso, hola, por eso he decidido traerlo. Bueno, al menos ahí ya sabemos que hay una taratilla. Bueno, me he cogido este personaje de la escopeta porque para empezar está bastante bien. Porque... Ay, ¿este? Vale. Porque para empezar está bastante bien porque es relativamente fácil matar a gente. Y bueno, quería comentar una cosita también que es... Bueno, dos cosas en realidad también. Porque... Hay una cosa buena y una cosa mala. Empezo por la mala porque, no sé, así la buena es mejor luego. Bueno, comentar que hay gente que se dedica a entrar a mis vídeos y darle dislike. Una vez subo un vídeo, a los cinco minutos, tengo dos o tres dislikes y veo que eso es gente simplemente que... Que nada, que simplemente entra, me regala una visita a cambio de un dislike. No lo veo, justo el trato, no sé. Si no te gustan mis vídeos, no te suscribas para luego que te salga el vídeo enseguida y poder darle dislike. Si no te gustan mis vídeos... Trato, pues vete a la mierda, ¿sabes? Así de claro. Uy, uy, uy. Que nada, que se vaya a la mierda, que se desuscriba, que siga con su vida y punto. Yo voy a seguir con los míos, seguir haciendo mis vídeos, pero sin que me toquen los huevos un puto dislike. Porque la verdad, desmoraliza un dislike. Aunque no lo creáis, bueno, seguramente que el que suba vídeos de YouTube también creerá lo mismo que yo. Que desmoraliza un cojón, un puto dislike, imagínate sin cosáis. Nada, simplemente esto fue un paréntesis en lo que quería decir. Hostia, ¿y este pavo? ¿Pero tú dónde vas? ¿Tú? ¿O no? Ah, está muerto, lo maté, lo maté. Vale, vale, vale. Tranquilo, no pasa nada. Nada, por otro lado quería comentar que... ¿Docior? ¿Docior de física? ¿De ética? No, no, no. Comentar que me está gustando, por otro lado, cómo está creciendo el canal. Me está gustando los números que hay. Son números grandes, potentes y estoy más que contento. He visto en el apartado de YouTube Analytics que ha subido un mil por ciento. Y entonces, ¡guau! Eso, hostia puta. Es que no he podido seguir comentando ya por la puta torreta esa. Bueno, ha subido en general un mil por ciento el rendimiento. O sea, las visitas, minutos de reproducción y todo esto de mi canal. Y la verdad que es que me he quedado flipando. O sea, volver a subir vídeos y en un mes subir mil visitas. O sea, subir un mil por ciento en lo que son visitas. Pues nada, eso es algo que acojona. Es un número grande, potente, que da ánimos, ¿eh? Nada, simplemente dar gracias a todos esos que... Que están siempre aquí. En lo que es el canal, que lo van siguiendo y... Y nada. Vamos a ver qué por qué... ¡Hostia, la cucaracha, la cucaracha! Ya, no puede... ¿Cómo he matado? Pregunto yo. Ah, la torreta. Ah, decía yo porque se pago esto detrás de la pared no podía matarme. Bueno, vamos a ver qué tal... Podemos rendir en esa partida. Este crack ahí con la escopetilla. Yo que no sé hacer nada con eso. Espérate, vamos a ver qué podemos hacer con otro personaje. ¿Este qué hace? Este... Más cada cuando los alumnos están cerca de ellas. Salta con... No sé qué no sé cuántos. Vale, perfecto. No se usa. Sé que hay... Habilidades o cosas que también se usan, pero... Vale, sí. Esto. Vamos a ponerlos esto. Esta clase que... Este es el que se hace invisible. Así que vamos a intentar aprovechar eso. Vale, 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 vale. ¡Que me quema! ¡Hijo de puta! De poquito me ha servido. Bueno, no. Da igual. Prefiero arriesgarme la condenación. ¡Ah, no, no, no! ¡Que me estoy quemando! ¿Y cómo es que me estoy quemando? ¿Es alguien que me ha quemado? Da igual. Vámonos. ¿Qué armas tiene? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Electrocyper. Ah, es un ruedito raro. Da igual. ¿Y qué más hay? ¿Qué armas hay? Oh, oh. Vale, he flipado. Vamos a ver. Soy malo, lo sé. Soy malísima. Porque la verdad, no sé cómo... No me acostumbro. Lo que me molesta un poquito de este juego, a pesar de que está muy guay, es lo de... ¡Hostia! ¿Sabes qué? Me voy a coger el personaje de este pavo. ¿Quién es? Este, ¿no? Sí, es este. Creo que ese pavo se está hinchando de mala manera. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer. Va, corre. Y este pavo está ahí quietillo. Este con el pico de Minecraft. Este ahí que se cree... Como Kill Bill. Nada, vamos a vivir. Estos son lanzaronadas y el otro, ¿qué es? Espérate, es que no encuentro nada. Bueno, creo que es este el que tengo que usar. La primaria. ¿Mi interior es mejor? No sé. Ah, ¿por dónde voy? Vale, por aquí. Hay que decir que tampoco me conozco muy bien los mapas. Es que no puedo pillar a la gente por detrás porque... No, es que... ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡No, tío! ¿He matado a alguien yo, al menos? No, yo no he matado a nadie. ¡Qué penoso! ¿Y esto? ¿Qué hacía ahí? Encima, hubo un momento en que dejé de moverme porque digo... Me ha matado, me ha matado ya. Y no, no, no. Estaba por ahí. ¡Ah! ¡Mátale, compañero, compañero! Vale, vale, vale. Aquí está mi compañero. Voy detrás de él que parece que sabe. ¡Hostia! Madre mía, lo que me ha pegado en un segundo, ¿no? ¡Ah! ¡Me voy para base! ¿Qué dices? ¿Te puedes pegar escopetazos a través de...? ¡Madre! Dios, quiero matar a la mierda. Bueno, pues vamos a probar algo. Este, 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 este. Vamos ahí. Que ese tiene que ser bueno, al menos. Este nevado, ahora nada. Vamos. Vamos a ver qué secundilla tiene este. La escopeta. Bueno. ¿No puede correr? ¿No corre? Doble. Nada. Ah, que no es por aquí. A ver. ¡Sí, señor! Este, este peta, ¿eh? Pero, ¿ese es con...? ¿Ese no era compañero? Ah, vale. Sí, sí, me mató otro que no... Que no era el que yo creía, vale. Menos mal, porque digo, me cago en la hostia. Da igual. A ver. Seis. Voy matando seis. Para mí ya es bastante. En la partida anterior que había jugado, me maté a unos cuatro. En toda la partida. Y esto aún le queda partida y voy seis, así que... ¡Eh! Compañero. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué va...? Buah, chaval. Hijo de puta. Da igual. Y otro compañero quiero... Nada. Cago en la hostia. Júpiter, Júpiter. Son sus sabantijas. Bueno, el que esté viendo... El que todavía no se haya ido del vídeo... Por favor, que comente la palabra... Hacendado. Solo que va a ocurrir porque tengo aquí... Tengo unas pipas hacendado. Y nada. Simplemente que comente la palabra hacendado... Para saber que ha visto, al menos hasta aquí el vídeo. Seguramente luego... Eh... Comentaré otra cosa. No sabréis cuándo. Será una palabra sorpresa. Así que tendréis que quedarnos hasta el final del vídeo. Si queréis comentarlo. Bueno. A ver, vamos a ver que hay... ¡Hostia! Me roto las piernas ahí, eh. Cocinero, cocinero. Enciende bien la candela. Y prepara con esmero... Un arroz con abisuela. Por aquí supongo que habrá gente, ¿no? Aquí hay un pavo. Aquí hay un pavo. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡No! Encima. ¡Dios! ¡Sí, señor! Lo he matado y no sé ni cómo. Pero bueno. Lo he matado. ¡Eh! 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 ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡No doy medicinas! ¿Qué? Vale. ¡Guay! 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 ¿Recargamos? Así se pueden recargar varios. Vale. Aquí hay un pavo. Aquí hay un pavo. ¡Hala, tío! ¿Dónde me vas? Bueno. ¡Hala! Hablaba por culo. Me he cansado de jugar. Eh. Comentad la palabra minion. Si. Si habéis llegado al final del vídeo. Eh. Un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente gameplay. Chao. ¡Hala, tío! 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 Gracias por ver el video.